Música Espíritu de Dios, ven a este lugar Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios, ven a este lugar Yo deseo que me toques Espíritu de Dios, ven a este lugar Yo anhelo tu presencia Espíritu de Dios, ven a este lugar Yo deseo que me toques Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción Quiero encontrar en ti satisfacción Y al abrir mi voluntad a tu santidad La presencia que yo busco llegará Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Te entregamos Señor nuestro dolor En el santísimo sacramento de Dios, ven a este lugar Padre nuestro que estás en el cielo Venga a nosotros Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares, no me desampares No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, madre Madre, madre Madre, madre La vida en familia Señor es el don que nos das Oramos por los papás que oran por sus hijos Oramos por los hijos que oran por sus padres En este acto de amor que nos congrega a tu altar en tu presencia Bendice, ilumina y santifica a las familias Bendice, ilumina a los hijos Bendice y santifica a los padres Bendice y santifica a los hermanos Bendice y santifica a los abuelos Gracias Señor por este momento en que te alabamos y te glorificamos Gracias por las bendiciones que derramas Y gracias por tu amor que nos sostiene Gracias por la luz que guía el camino Gracias por tu misericordia que sana nuestra dolencia del cuerpo y del alma Gracias Señor por tu misericordia que nos levanta Gracias por tu presencia que nos restaura Gracias Señor porque nos has dado todo Gracias porque de ti lo hemos recibido todo Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito, adorado y alabado Gracias Señor por darme tanto Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo Por las montañas y valles Por los campos y las ciudades Por el agua, por el paisaje Por las plantas, los animales Por la vida, por la vida Por la vida Gracias Señor Gracias Padre de amor Rey de reyes y creador de todo Gracias Gracias por el amor Por la ternura Por ser bueno, justo y fiel Por tu dulzura Gracias Padre de amor Gracias Señor Jesús Por tu preciosa sangre Límpianos, purificanos, restáuranos, sananos, libéranos Por tu preciosa sangre manifiesta tu poder Contra toda influencia maligna Envidia, pensamientos, destructores, egoísmo, orgullo y soberbia Contra toda impureza Contra toda impureza que quiera invadir y dominar mi mente O que haya cometido en tiempos pasados Confío en el poder de tu preciosa sangre Que derramaste por mi de redención Tu sangre Señor me ayude A sanar también Todo ataque espiritual Especialmente de la codicia, de la mentira El orgullo y la envidia Aléjame de la lujuria Del orgullo De todo aquello que en este momento pueda traer pecado Y sus consecuencias Líbrame de las tentaciones Y líbrame de todo mal Por tu preciosa sangre Purifícame Santifícame Ilumíname Por tu preciosa sangre Manifiesta tu poder Señor Por tu preciosa sangre Ayúdame a liberarme De toda influencia negativa Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Lo creo, lo confieso Y lo profeso Con el poder de San Miguel Arcángel Lo creo, lo profeso Y lo confieso ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios Te invito a invocar a San Miguel Arcángel Protector, liberador Y siempre restaurador En la verdad, en la justicia Y en la paz Si tú sientes cerca un barulho Y no sabes qué es Es un ángel llegando Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones a Dios Sin más Bendiciones 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 No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno De ángeles Y que el mismo Dios Está aquí Bendito, adorado y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre Bendito, adorado y alabado La bendición de Dios Todopoderoso Los acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Somos bendecidos por el Señor Podemos continuar Vivir Y santificar nuestra vida Siempre en paz Padre Oscar de la Vega Desde Cali, Colombia Si los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y lloran Las almas se elevan Se asusta el infierno Se armeja el mar Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía en hermano Que ha llegado la hora La hora de Dios Si te quiere encontrar Si vuelan los ángeles En el lugar En el de todos Y sobre el altar Teniendo las manos Llenas de bendiciones No sé Si el cielo bajó Que fue lo que pasó Yo sé que está lleno De ángeles Y que el mismo Dios Está aquí Que fue lo que pasó Que fue lo que pasó